Música Eso es todo, eso es mi compadita Ahora que están las cervezas buenas Esa copita de pescado Música 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 Y como dice mi compadre Mario Cuanto borracho Si no, ándole Música Música Vamos, vamos A ver que se escuche ese grito de los Rabines Música El grito de la Domina López Música 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 No, 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 no Y se escucha ese grito 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 Y se escucha ese grito